Hola mis amigos, muy buenos días. Hoy es miércoles 18. Hoy una vez más estoy haciéndole un reportaje de mi estadía en los Estados Unidos con el fin de alcanzar la residencia americana. Pues les cuento que ya voy muy adelantadito. Pagué el 11 de septiembre la residencia y... Cuatro días después pagué el social security. Los cuales me estarán llegando a mí en la próxima cuatro semanas. Sigo aquí todavía como de vago. No me gusta así. Me gusta estar haciendo algún oficio porque... Aquí en Estados Unidos hay que pagar billes, pagar taxis. Y todo se hace trabajando. No de vacación como me encuentro yo ahora. Espero que tan pronto tenga mi documento. Sea agraciado con empleo. Eso es lo que espero. O de lo contrario... Me tendré que ir a mi natal país, República Dominicana. El cual extraño mucho porque allí está mi familia. Y ya ve. Mi esposa, mis hijos. Son... Mi motivo para trabajar. Mi madre. Mis hermanos. En fin, etcétera. Todos una familia completa. Y yo aquí... Como pueden ver... Ya ve. No pues no le digo más nada. Solo saben... Con mi rostro lo dejo... Lo dejo dicho todo. Este que... Me encuentro aquí ahora mismo estudiando el manual de conducir para sacar mi licencia aquí americana. Y una vez que venga con mi familia poder salir con ellos. Andar. Como ya saben. Conociendo aquí todos los lugares rincón por rincón. De West Haverture. Y... Nada. Como de costumbre vengo a mi... Apreciado parque. A disfrutar de... De una buena brisa que está corriendo y... Y a estudiar con calma mi... Mi manual de... De manejar. Pues... Estoy ahora mismo en una... En una... Descolgada. Como se le llama. Aquí hemos llegado a lo que es el parque. Donde suelo venir siempre. Es un parque muy hermoso. Muy atractivo. Así es que... Nah. He llegado. Gracias por escucharme. Y hasta el próximo video.